La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, dijo que México contactará a empresas de Estados Unidos y Alemania para que den una opinión sobre el rescate de los mineros atrapados. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo a COVID-19, informó su directora de comunicaciones, Elizabeth Alexander. El primer caso de viruela del mono en Guanajuato fue confirmado, así fue dado a conocer por la Secretaría de Salud del Estado. El estandopero Mau Nieto fue denunciado por la productora Melisa Yamel, quien lo señaló por un encuentro sexual que ella no consintió. En la Ciudad de México se recuperaron 93 piezas arqueológicas que eran exhibidas para su venta en un tianguis de la Colonia Doctores, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia.